el que le dan la titularidad para hacer este primer penal ahí está el portero Harold Fonseca levantando las manos se prepara Agustín Ausmendi la oportunidad para que Motagua se ponga a ganar vamos a ver Ausmendi, el pistolero va a cobrar el lanzamiento penal le va a pegar, le va a pegar, le pegó gol infalible Agustín Ausmendi en el lanzamiento penal le pega por arriba la pelota nada que hacer para Harold Fonseca y Motagua lo gana 1 a 0 se tiró a su izquierda Fonseca lo engaña el pistolero Ausmendi la presión del primer penalero ya la superó el que tiene 14 goles en el campeonato ha marcado un penal importantísimo así que Motagua se pone arriba en la tanda de penales 1 a 0 bien, ahora viene Muma Muma Fernández a patear por el lado de Olancho a pegarle por el lado del conjunto que dirige Mauro de Iobi viene Carlos Muma Fernández de pierna derecha va Muma en el fondo en el fondo Jonathan Ruger tapando el primer penal a favor de Motagua estamos 1 a 0 adivina bien Ruger se la juega a su izquierda ahí lo intentó llevar el Muma Fernández salva Ruger así que Motagua con la ventaja y la posibilidad ahora de ponerse 2 a 0 me parece que se adelantó el portero Jonathan Ruger en este penal vamos al segundo penal para Motagua ahí está Don Melvin Matamoros y viene Carlos Meléndez para poder hacer el segundo penal a favor de Motagua se prepara Carlos Meléndez el Motagua puede tomar una mayor ventaja si lo convierte Carlos Meléndez en la oportunidad para hacer el segundo Carlos Meléndez listo gol 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 del Motagua Carlos Meléndez por abajo a la esquina nada que hacer para Harold Fonseca y Motagua lo gana 2 a 0 bien colocado abajo esquina inferior derecha Fonseca se lanza ahí pero va muy bien colocado el disparo de Carlos Meléndez Otago arriba 2 a 0 adivinó el lado Harold Fonseca pero no llegó a la pelota segundo en patear es Soda José Pablo Soda a patear el segundo penal por parte de Olancho veremos si se impone de nuevo Jonathan Roger viene Soda por arriba por arriba se fue esa pelota ahora Motagua lo está ganando 2 a 0 en esta serie de penales la voló la voló Soda el argentino no pudo marcar para Olancho y la ventaja ahora puede ser mayor para Motagua le pegó así arriba con violencia pero desviado ahora Motagua con la posibilidad de ponerse 3 a 0 en la tanda fatal lo de Pablo Soda la mandó a las tribunas y aquí el Motagua puede hacer el tercero se prepara Marcelo Santos la gran oportunidad para que Santos marque el tercer gol y el suspenso Santos le pegó gol 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 del Motagua gol del Motagua lo marca Marcelo Santos gran penal 3 a 0 lo gana Motagua muy bien ejecutado por parte de Raúl Marcelo Santos los defensores marcan Meléndez y ahora Santos le pegó con potencia otra vez José que intuye pero no puede llegar a desviar la pelota 3 a 0 arriba Motagua si falla Olancho esto se termina si falla Olancho Motagua está en semifinales y viene a pegarle Cristian Altamirano el número 41 de Olancho frente a Jonathan Ruggier viene Altamirano tiene que marcar sí o sí viene Cristian de pierna derecha tapó Jonathan Ruggier sí tapó Jonathan Ruggier el héroe en esta serie de penales para Motagua 3 penales lanzados 2 salvados y Motagua señoras y señores vino de atrás y está en la semifinal de la mano de Diego Martín Vázquez ¡Nos vemos! a